Gente bonita, bienvenida a mi canal Oigan pues ahora les tengo un video un poquito diferente Y esperando que sea una nueva sección aquí en el canal Que va a ser acerca de Análisis de videos de violinistas Que va a ser un poquito diferente No nos vamos a centrar en violinistas De clásico o de música académica En orquestas, sino más bien en músicos Este, que tocan lo que le llaman Música popular, música folclórica Y todo esto, pues viendo como es Que ellos tocan Evelyn Que recursos usan Cuestiones técnicas, no? Como es la técnica de ellos, todo esto Y ver que tan diferentes son las técnicas Y como es que pueden ocuparse diferentes recursos Y bueno, espero que les guste esta propuesta Hoy vamos a iniciar con una canción Con un violinista en grupo que es emblemático Aquí en México, que es con Caballo Dorado Y con una de sus canciones más famosas Que es El Payaso del Rodeo Para aquellas personas que no sean de México Esta canción es muy emblemática porque es una canción Que se toca en casi todas las fiestas Y que casi todo México conoce Una coreografía que parece como un tipo flashmob En el cual todos nos levantamos a bailarla Y pues bueno, vamos a escucharla Y vamos a ver que nos espera Bueno, muy bonita Bueno, pues ya estamos aquí Este video lo encontré Simplemente poniendo Payaso del Rodeo Y me gustó mucho porque Es un video donde podemos ver directamente A la banda tocando Porque hay muchos en vivo Pero son como donde enfocan Al público y todo eso Y pues no nos dejaban ver Únicamente a los músicos Y pues como lo que queremos es checar Cómo toca el violinista Pues yo creo que es el perfecto Entonces bueno, ahí está el canal Todo donde lo pueden encontrar Y pues vamos a empezar Le va, ahí va Bueno, ya escuchamos bastantito Lo primero que podemos ver aquí Es que tenemos que su violín Para empezar es electroacústico O sea, no hay ningún micrófono Encima del violín Sino que tiene un sistema Ahí que vean No sé si alcancen a ver aquí Donde estoy poniendo el mouse Ahí, esa es una salida Bueno, no se puede conectar un cable Que es más o menos como esta Pero no veo que tenga tampoco una pastilla Entonces debe ser electroacústico Por ejemplo, en esta Bueno, una pastilla Y ahora aquí conecto el cable O como lo que tiene él Que es como lo que tiene él Que es un sistema inalámbrico Es decir, aquí se conecta este artefacto Y el del otro lado Ya sea la bocina La consola Todo eso se conecta Para que mande la señal Todo lo que nosotros estamos escuchando No es el sonido Por decirlo, real Del violín Sino que es el sonido Que está captando esta pastilla O este Sí, esta pastilla electroacústica Vamos a decirlo de alguna forma Vamos a ver si se acansa A ver un poquito Donde tiene lo demás Ahí está Ajá, ahí lo tenemos Dejame, tengo que regresar un poquito Vean, si se dan cuenta Aquí podemos ver Cómo está hecho Y de hecho Cómo lo sostiene también Efectivamente Es un violín electroacústico Aquí esta partecita que tiene Es este Pues todo el sistema Ajá, es como si aquí A nuestro violín En esta parte tuviera un huequito Y ahí le meten Todo el sistema electroacústico Y la verdad es algo que he visto Que se ha utilizado mucho Antes no era tan común Bueno, al menos desde Cuando yo empecé a tocar Era más común encontrar O violines eléctricos O esto, ¿no? Como pastillas Pero he visto que los violines Electroacústicos Se han puesto un poquito de moda Ajá, entonces Es como que lo que hacen Es un huequito Ahí ponen todo el sistema Y por ejemplo Ya vimos que Toda la salida está Por acá, ¿no? Donde se conecta el cable O en este caso El sistema inalámbrico Lo que veo también Es que está No está usando cojín Ajá, que esto es algo Que usamos los violinistas Hay miles de cojines Y todo esto Pero aquí no está usando Para nada Y si se dan cuenta Ahorita Vamos a ver Seguir una toma Donde se verá mejor Ajá No está sostiendo el violín Justo donde está La mentonera Sino acá Ajá O sea, la mentonera Prácticamente está Casi casi hacia el aire Ajá Y él lo está sosteniendo así ¿No? De esta forma Que es una forma Muy muy común En la que se sostiene el violín Fuera del ámbito clásico La verdad Ajá Hay muchos que nunca Lo van a sostener De esta forma Que es como se enseña Aquí es de hecho Como yo lo toco Y me enseñaron Sino que los tienen así O incluso un poquito Más hacia enfrente Más hacia acá La mano O muchas veces la muñeca Ni siquiera tiene que estar así Dependiendo mucho El estilo Y la técnica Que van a usar Ajá Y bueno Ya hablando Hablamos un poquito De la cuestión de su violín Ahora lo que Lo que me encanta mucho Es que obviamente Al tener un sistema Enalámbrico Tiene mucha libertad Para moverse en el escenario ¿No? Algo que también Muchas veces Como violinistas No dicen No, tú quédate rígido Y nada más Nada más en tu lugar Pues no, aquí hay muchísima Sultura Incluso también Cuando está tocando ¿No? O sea, tiene esta parte A ver si puedo Si lo puedo lograr Y vemos que tiene Pues la típica ¿No? La típica de agarrar El arco Con la mano derecha Con estos dos Y dejamos índice Y dedo medio libre Para hacer el pichicato Es complicadísimo Tocar así para mí Hasta creo que estoy Todo tenso Subiendo mis Mis hombros Y creo que aquí Pues para nada ¿No? Hace mucha, mucha Relajación Va, entonces Pues vamos a seguirle A ver qué tal Bueno ya Creo que con eso Tenemos demasiado No sé Está buenísimo Cómo agarra el arco Ajá Veo muchas Su altura ocupa Casi casi todo el arco Y si se dan cuenta Sigue tocando de esta forma Pero ya Ahora sí ya Recargándose sobre el violín Y no alcanzo a ver Que incluso haga este Incluso tal vez Se queda como un poquito A la mitad ¿No? Y acuerda doble Más country ¿No? Algo así va Esa frase Vamos a escucharle Simplemente vean La soltura que tiene Con su arco Y bueno Creo que tiene Todo el estilo country Todas estas cuerdas dobles Ajá Y me sorprende muchísimo Toda esta soltura Que tiene Para pasar todo el arco Incluso con cuerdas dobles ¿No? A ver Lo voy a intentar Como él Sin cojín Susteniéndolos de esta forma A ver Algo así Sinceramente estaba Ahí a nadie Que se me cayera El violín Es completamente Una técnica Muy muy La verdad muy liberadora Porque vean Simplemente está bailando Está muy libre acá Y que también Pues al no tener Esta parte del cojín Pues tiene más libertad Para mover mano izquierda Y mano derecha De hecho es algo De hecho es algo que he visto Que se ha puesto Un poquito de moda ¿No? El tratar de ya no tocar Con cojín Ajá Por muchas cosas ¿No? De hecho ustedes Díganme Violinistas Violistas Que están viendo esto Tocan con o sin cojín ¿Lo recomiendan o no? Aquí vemos que de plano No lo necesita No lo usa Y sinceramente La soltura que tiene Es tremenda ¿No? O sea Hay muchos que incluso Estamos tocando Nos cuesta Incluso esta vuelta De la tensión que hay ¿No? Y aquí Todo lo contrario Se está bailando ¿Vale? Entonces A ver Vamos a seguirle Y bueno pues obviamente ¿No? Además de violista Cantante Pues está súper bueno Pero vamos a lo que nos interesa Cuando vuelvan A tocar con el violín Ahí está ¿No? Entonces Vamos a checarlo Quiero que chequen Cómo está tomando el arco Con su mano derecha Y además Chequen nomás aquí Podemos ver más o menos Cómo está tomando el arco Ajá Algo que Jamás en la escuela Bueno los profes Que yo te iban a dejar Que tu meñique No estuviera sobre el arco Siempre te lo quitas así Y saben qué ventaja Tiene eso Que hay más peso Con tu arco Ajá El meñique Que sea para controlar el peso Ajá Pero aquí Tu arco solito Tiene más peso Obviamente más volumen Más proyección ¿No? Y obviamente aquí Se ve que lo sabe muy bien Lo utiliza a su favor Quita su meñique Y ámonos ¿No? Para cuerdas dobles Súper súper claro Ajá Y si se dan cuenta Ahí tienes como que Todo el uso De su arco Lo que sí tiene trabajo Qué chido A ver sigamos Es que insisto O sea Esta libertad Que tiene para tocar Para bailar Y todo eso O sea Es increíble Muchísimos violistas Estamos tensísimos Apenas se se mueven Y todo eso Y digo Obviamente También el estilo De la música También el personaje ¿No? Que estaba arriba De la escena Y todo eso Pero créanme Que lograr esta estructura La verdad Es muy muy complicado Porque Pues tienes el instrumento acá Te mueves tantito Y se te puede ir la mano Él ni siquiera Está usando cojín Entonces el violín Pues también Esto le da más libertad Pero también Se mueve la mano La mano izquierda Se te va a resbalar ¿No? Y además creo que aquí Viene el solo Que la verdad El solo está Súper súper chido Ahora vamos a seguirlo Escuchando Si vieron esa patada Véanme la ver Voy a ver Si vieron esa patada Que lanza O sea No sé si conocen A Lindsay Stirling Esta violencia Que también baila Y toca Lo mismo Ajá Y además Este solo digo Es simplemente Llevar esto Pero esta soltura Que tiene Y bailando Y esto No O sea Esto es Es tener una presencia escénica Que pocos tienen Así sea violinistas Cualquier instrumento Porque es violín Canta presencia escénica Baila Todo Entonces Buenísimo A ver Seguimos No sé si se dan cuenta Esto es algo muy común O bueno Que sucede mucho Con bandas de rock Y todo esto Que están tocando Y vemos que la guitarra Esta se va con la batería Y esta con el bajista Y todo Pues aquí es lo mismo No todo un rockstar Del violín Ajá Y además me encanta Insisto Esta notura que tiene Y además Como va regresando Al tema y todo Y si chequen Ahí podemos ver Bastante bien Su mano derecha El meñique Pues realmente Le va a sobrar Él no quiere No quiere un sonido Libre No quiere un sonido Así como que No A todo lo contrario No estamos Tocando country Estamos O sea Tienes al lado Una batería Una guitarra Un bajo Y pues es un violín Que obviamente Se lo van a comer Y al tener la amplificación Pues a darle con todo Y que marque muy muy bien Todo esto Obviamente Está tocando Muy bien el violín Pues la verdad Yo pues respondería Que sí Muchos pueden decir Como Ah no Pues es que Está encimado Están embarradas Las notas Y todo esto Pero Yo creo que Muchas veces Nos vamos más Por lo que pensamos Que debe ser A el contexto En el que estamos tocando ¿No? Pensemos que esta es una canción Pues más country Para bailar En donde El mismo violinista Baila Canta Toca Hace todo Este show escénico ¿No? Que muchas veces Como músicos Se nos olvida Y pues aquí Para mí Parece perfecto ¿No? Además creo que La melodía La podemos distinguir Muy muy bien Y que sinceramente El hecho de que Por ejemplo No lo estoy tocando Con esto Lo estoy tocando así Se ve esta libertad Y todo Digo yo lo estoy tocando así Me cuesta mucho trabajo No uso tanto arco Como él Y tengo que estar así Porque si me muevo Se va a caer Ajá Entonces Él está bailando Está soltando patadas Todo Simplemente creo que Es un nivel de estrés Y de libertad Que muchos músicos Creo que deberíamos de tener Vale entonces Vamos a seguirle Para los que no sean de México No sé si ya lo aclaré Pero esta canción Es icónica Creo que en todo México Porque bueno Ahorita que digo más a prisa Me acuerdo de que En México Cuando ponen esta canción En las fiestas No hay Bueno sí obviamente Pero casi todas las personas Nos levantamos Y le empezamos a bailar Porque es como Una coreografía Que no sé en qué momento Nos aprendemos Todos los mexicanos Que parecía como esto Que se puso en moda Hace algunos años Los flash mob Que es algo que toda la gente sabe Y de la nada Se levantan a hacerlo ¿No? Si son extranjeros Algún día vienen a una Van a una fiesta Acá en México Y escuchen esta canción Van a ver como de la nada La gente se para Y se sabe la coreografía Ajá Y por ejemplo Ahorita que digo más rápido Me acuerdo porque Va avanzando Va avanzando Y obviamente La gente empieza ahí Como a hacer un tipo de slam Con esta rola Y pues se pone Super divertido Super divertido Nadie, ¿no? Relajado, relajado. Dando las gracias al público y todo. Entonces, a ver, quiero ver un poquito porque veo que en su arco tiene algo como naranjita. Bueno, ahí creo que se ve un poquito, ajá. Aquí está. Ajá, no sé si alcancenme a ver qué es esto. No sé qué sea, no sé si sea nada más pintura o sea un tipo de protección para la guarnición o el talón, no sé qué sea. Pero se ve muy chido, digo, igual. Y vean simplemente aquí que ya está bajando la velocidad y todo. Simplemente cuerda suelta en donde tiene el arco, ¿no? O sea, lo tiene hasta acá. Que obviamente eso nos da un sonido más suave, más tenue, que ya no. Debe estar presente en un... Y bueno, pues creo que esto es todo y ya termina. Ahí está. Obviamente la melodía no está nada, 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 este, larga o con muchas notas, todo eso. Es una melodía que se repite constantemente. Lo cual no es que esté bien y esté mal. Simplemente pues es lo que tocar, lo que se necesita. Y es más que suficiente para poner a bailar muchísimo a la gente. Y simplemente creo que la actitud que tiene el violinista, que además es el cantante, que además está bailando. Todo eso es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que de aquí podemos aprender muchas cosas. Bueno, creo que en cuestiones técnicas es que bien podemos ocupar cualquier violín, ya sea electroacústico, eléctrico o acústico de cualquier tipo. Y podemos ocuparlo de la mejor manera. Ajá. También, por ejemplo, aquí ocupó un sistema inalámbrico que se nota que se siente con una libertad como si estuviera en su casa tocando. Lo cual siempre, siempre se va a agradecer como músicos, como personas que estamos en un escenario, sentirte lo más cómodo, lo más libre posible. Ajá. Y ahora también su actitud al tocar pues es otra, ¿no? O sea, simplemente sin pene, entregándose, este, tocando con todo lo que quiere. Ajá. Y si se dan cuenta, yo creo que aquí es decir si comete un error, no cometió, su nota suena a mí, suena a mal, creo que está de sobra, ¿no? Tenemos aquí a lo que yo considero eso es un artista, ¿no? Alguien que se entrega, alguien que conoce muy bien su trabajo, muy bien su canción, muy bien lo que va a hacer frente al escenario con la gente. Y entregando algo para mí de calidad, ajá. ¿De calidad en qué? En todo lo que estás viendo, ¿no? En la música, en el show, en todo esto, ¿no? Consideren que este es una pieza para bailar súper vertida con todo el estilo country y yo creo que está súper, súper claro. Y bueno, pues este fue un pequeño análisis, un análisis rapidito, van a venir más. Si a ustedes les gustaría que analice algún violín y algún músico que esté tocando este tipo de cosas, dejarles, digo, más música tradicional, folclórica, popular, todo esto. Y pues hacer este análisis, ¿no? De cómo es su instrumento, cómo lo usan, cuál es su técnica, ¿no? Qué recursos se están ocupando. Por ejemplo, ¿qué fue con tres dobles cuerdas? Que, por ejemplo, que no estaba poniendo el meñique para nadie y da más peso, da más sonoridad a sus notas, a su violín. Pues para que vayamos haciendo estos análisis, ¿no? Entonces, si quieren que analice algún violista, alguna pieza, algún video, simplemente déjenmelo aquí en los comentarios. Y pues bueno, espero les haya gustado ya y también espero que sea una sección recorrente aquí en el canal. Bueno, nos estamos viendo y muchas gracias por estar aquí. Saludos.